Bueno, pues voy a leer un poema, un poema que se titula Un idioma y que es un homenaje a la poesía, un homenaje a Chuf y Sor. Oigo una voz, me llaman por mi nombre, y recuerdo aquel mapa de océanos y mundos dibujado en el patio de un colegio, que era un charco, un imperio y una espada en los pobres otoños nacionales, y se fue deshaciendo con la lluvia hasta sentirse tierra. Oigo decir la luz, el árbol, las llanuras teñidas por el cielo, de una tarde heredada con canciones en la lengua de Roma, compuesta y descompuesta, crecida en español, como niños vestidos de uniforme, que buscaban dos labios para sentirse cuerpo. El idioma, según nos explicaron, salió del mundo hacia otro mundo y regresó con voces de leyenda. Oigo el vuelo del cóndor en sus sílabas. Pasa el viento, reúne los nombres y el olvido, no respeta el puñal de los kilómetros. Naciendo de sus muertes y de sus lejanías, reconoció los puntos cardinales, comprendió los rumores de las plazas usadas por la gente, encontró la violeta del rincón apartado para que yo viviese en las calles de Borges y Neruda, entre Machado y Juan Ramón Jiménez. La lluvia, que no corta, pero oxida los filos de una espada, cayó tan bien sobre el pasado como aprendiendo a hablar en las hojas del bosque. Oigo una voz, recuerdo aquellos mapas del colegio, más constantes que el odio y la avaricia, más fuertes que el rencor y las prisiones, más heroicas que el sueño de un ejército, más flexibles que el mar, han sido las palabras.